¿Qué onda mundo? ¿Qué onda mundo? Yo soy DarkSide Mini Mecha y este es mi compañero que se llama... Juan Aldama Torres Ponce de León Juan Aldama Ponce de León Oh, qué nombre tan largo Me dicen la presión contraídos de mi verdadero nombre ¿Te dedicas a la comedia? ¿O ya eres... ¿O ya eres cómico? Tengo mis momentos Tienes tus momentos graciosos Tu faceta Tu faceta chistosa que aún no ha desarrollado Que está en proceso de... Bueno, viniendo de ti suena como un comentario para mejorar porque eres el broma No, yo no soy el broma yo soy DarkSide Así yo me llamo Eres el jajas El joker El joker El menry A mí me llaman el guasón por ser muy chistoso Porque el que ha... Al último ha mejor ¿Dónde vi eso? ¿Dónde escuché eso? Pues, ¿dónde crees tú? En la tele Pero no sé en qué programa ¿En Los Simpsons? ¿Será? Ah, creo que sí En Los Simpsons? Pues yo creo que es un programa de Los Simpsons muy popular, ¿no? Creo que sí Fue Nelson Fue Nelson ¿Cómo te parecen los capítulos de Los Simpsons hasta ahorita? También creo que tienen bastante humor bastante comedia Se ve que te han inspirado A mí me han inspirado para hacer comedia Para hacer idiotesis Todo eso Todo eso Para hacer una cantidad de idiotesis Todo eso y todos los chistes sarcásticos que he oído de la gente No, pues me ha inspirado me ha inspirado de corazón Ha desarrollado toda la comedia y todo lo que soy ahorita Pues sí, más o menos ¿Y eso es bueno o es malo? Pues yo digo que es bueno Al menos soy mejor comediante Soy mejor comediante de lo que tú serás Carlos Eso puede ser ¿O te llamabas Juan? Juan Juan Carlos Adolfo Aldama Ricardo Tercero Allende Torres Maldonado Ponce de León Hinojosa Hinojosa Es mi verdadero nombre Así viene en mi Se me hace que Cada vez que te veo te agregas un apellido más ¿No? Sí Obviamente solo puedo decirlo una sola vez Porque mi nombre es impronunciable Mi nombre es tan largo e impronunciable Y tengo más de 400 años de historia ¿Sí o no? Por lo menos Cuatro generaciones para ponerme Cuatro generaciones para ponerte esos todos esos apellidos ¿No? Ajá Hasta estuviste en el toque de la campana Con Miguel Hidalgo Con Miguel Hidalgo Exactamente amigo Ahorita nada más se va a meditar va a va a hacer sus ideas Míralo Míralo Pero no la sé ¿Cómo está en su proceso creativo de crear nuevos chistes? Carlos Escamilla y todo eso Carlos Escamilla No es este Pablo Escamilla Franco Escamilla Ajá De esos de los chistes de stand-up Creo que sí creo que sí valdrías la pena para un programa así Te pones allí en medio de un escenario cuentas tus chistes así todo tranquilo güey Todo y comedia Todo y todo comedia güey todo Hasta incluso ganarías un Oscar güey Ajá De lo buen actor que eres y de lo buen comediante Sí Hasta hiciste reír a Miguel Hidalgo Sí Con tu chiste del Con tu chiste del apellido Sí Sí o no ¿Cuántos chistes estás haciendo ahorita güey? Al menos uno ¿Y está bien hecho o es pura comedia güey? Porque luego salen puros chistes sarcásticos que ni siquiera ni siquiera tienen chiste Es como ves Puro chistoso Puro chistosito por allí creyéndose comediante y pensando ¡Ay! Voy a hacer un chiste como si fuera tan fácil Y luego van diciendo ¡Ah! Este chiste es chistoso pero no lo es Es pura simpleza ¿Cómo la ves? A ver cuéntanos un chiste Luis Uno que esté bueno No Como los de Franco Escamilla No porque me estoy durmiendo Es totalmente imposible que esté completamente Puedes hacer tus procesos creativos y tus tareas después ¿No? No No tengo hasta hoy nada más Puedes Puedes decirnos un chiste y hacernos reír hacernos reír un rato No, no eres payaso eres comediante güey Sabemos que eres un comediante innato que ha ganado varios oscares al mejor actor ahorita está improvisando un chiste que quiere hacer con chamarra Es toda toda una secuencia Es toda una es una secuencia El chiste empezó desde que me levanté Y después llegaste como a las ocho y media Ahí fue fue parte del chiste te das te das cuenta para dónde va la broma ¿Y ahí el profesor estaba participando o cómo? Sí, el profesor tomó su parte pero hace cuenta que es una sola gran broma pero es sutil O sea es una comedia en la vida en la vida real Podríamos llamarla una comedia Dirías que tu comedia es una vida ¿No? Ajá Que te diría es una comedia chistosa Así como a la vez Este chavo Este chavo sí